Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este gameplay, vamos a jugar Horizon Chase, y se toca para continuar. Ok, yo soy no un youtuber en esto de gameplays, pero bueno, vamos a tratar de que sean divertidos o buenos en sí. Y bueno, vamos a comenzar con la carrera de San Francisco, creo que es una de tres. Este, ok. Nueva carrera, el segundo carrera. El carro, creo que nada más tenemos ese rojo, sí, ok. Tenemos 66 pesos, creo. Bueno, dijimos el carro Ryuser en color rojo, creo que no se puede cambiar. Bueno, como les digo, soy no un youtuber y, este, no tengo, sí tengo consola, pero no, no tengo las ganas, por decirlo, de subir un videojuego de consola. Ya que no, no sé cómo va a ir, por eso, no empezar subiendo videojuegos cortos o random, como este que se puede hacer seria por el tipo de carreras que tiene. Este, y vamos a ir tratando de que, vamos a ir tratando de quedar en primer lugar, este, para ganar las carreras. No sé comentar, así, es que así dieron cuenta. Ni siquiera tengo, sí tengo intro, pero no, no lo puse en este video porque no quiero, o sea, no quiero verme como de que sé mucho porque, pues no, o sea, sí sé de YouTube, pero no, no lo, no tengo la experiencia. Como de YouTube. Así que, bueno, es vuelta final. Vamos a ver que, si llegamos en primer lugar, vamos en quinto, cuarto, ok. Pasamos a tercero, segundo, primer lugar, no, segundo, tercero, cuarto. Vamos, en el siguiente, digo que tenemos gasolina suficiente, decía, ¿quién es el siguiente? Y tenemos gasolina, y tenemos que ir en primer lugar. ¡Nooo! Llegamos, cuarto lugar, cuarto lugar. Ok, creo que no se puede pasar, y bueno, vamos a ver lo siguiente. Y dice, posición, cuarto lugar, gane 40, 20 de 20 tokens, y menos 10, ok. Sí, está bien. Vamos a ver la siguiente carrera Estos videos espero que duren menos de 10 minutos, bueno no espero Voy a tratar de que Duren menos de 10 minutos Vamos a ver la siguiente carrera No creo ser otra vez Voy a tratar de que duren Un mínimo de 8 minutos En adelante Para ver que onda Estamos en mi tercer lugar Vamos No sé comentar Espero que dejen su comentario Su like si les gusta el video El juego Este Si me apoyan con eso Pues Si me apoyan En que hay más ánimos de subir No es que no sepa comentar Es que yo no sé socializar Por así decirlo No No sé platicar con las personas Y pues menos O sea si no sé platicar en una vida rar Pues menos YouTube Que es una plataforma Es una plataforma para Expresar 20 minutos Por ahí No sé séptimo lugar Sexto Y quinto lugar Sencilla Junto a un lugar Sexto Un metro Sexto Sexto lugar Sexto lugar Bueno y ahorita no le quiero meter mucha edición a mis videos Si sé editarlos Si, si sé Nada más que Bueno también El tema de La cámara Que yo podría estar ahorita No sé En la parte superior Central Este Para mostrar Estar van en el video Y así en otros videojuegos También pienso subir otros videojuegos Nada más que ahorita Se me ocurrió subir este Porque No lo había jugado Y entonces Es como que Una nueva experiencia ¿No? Si notan que me quedo callado Lo suspito nuevamente Es porque no sé comentar Pero No sé lo posible Para comentar Si Si se puede Si Como que no Que no les digan que no Y no a los que te dicen que no Ok Quedamos en segundo lugar Y ganamos La copa de plata Creo que si Y vamos a ver La siguiente carrera Ok Siguiente carrera Si Siguiente carrera Bueno Mientras que se carga Este Llevamos aproximadamente 6 minutos de grabación Y bueno Es mi primer gameplay No sé de qué hablar Bueno Vamos a ver Con la siguiente Que son 4 vueltas Y El score Es de 1.40 Bueno 1.40 Todavía no puedo elegir Un nuevo carro Así que vamos Vamos a la carrera Estamos en mi segundo lugar otra vez Y 4 vueltas Si me puedo callar Quiero ir porque puedo Where's his I Do I I I had to I Hit Sorina Let's Bien lugar, vamos al portavo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Y hay el otro Contú, sexto, quinto Cuarto, tercero Primero lugar ¡Ah, no! Segundo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estará? y así pierdo ya perdí decirlo importante vuelta final de fuerte una vuelta pero la derecha y la izquierda no inventes no no sé si primer lugar no se puede no vamos a ir ya con uno de cinco o sea uno de cinco uno de cinco primer lugar con no siento bien veinte doscientos veinte diez y un cinco ok no record y bueno estas son las tres carreras este de este video y vamos a ver que se puede hacer en el siguiente video voy a dejar su like si les ha gustado su comentario para las ideas y en lo que puedo mejorar si quieren este como les digo no voy a agregar muchas cosas porque pues soy nuevo y bueno esto es como unos ya casi nueve minutos diez minutos de grabación y bueno nos vemos en otro video adiós adiós